Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Pues bien, amigos, estamos llegando ya por Sergio Alberto Valle Hernández, quien va a ser nuestro invitado de hoy en la plática sobre uno de los clubes más importantes, como les platicaba de Schrodinger. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Muy bien. Vamos aquí a darle a la entrevista. Venía platicando aquí a nuestros amigos que eres parte fundamental de uno de los equipos de atletas, de uno de los clubes más importantes en Veracruz, como es Veratrix. Y, pues bueno, también platicar sobre tu trayectoria personal, de cómo llegas a ser tus entrenadores. Sabemos que eres reatronista, pero que también por ahí una lesión en algún momento te mantuvo alejado de este mundo deportivo. Todo eso vamos a platicar en unos momentos más. Claro, claro. Pues sí, el equipo de Veratrix es uno de los más antiguos aquí en Jalapa, incluso en el estado. Sí, de mucha resonancia. Así ha logrado muchos éxitos. Muy bien, vamos a bajar, vamos a llegar. Reconociendo todas las voces. ¿Qué pasó, amigos? Buenos días de nuevo. Hoy aquí estamos con Sergio Alberto... Valle. ¿Villa? Valle Hernández. Valle Hernández, se me pasó tu apellido. Pero bien, vamos a empezar a platicar. Si me permites, quiero dar a conocer algunos datos de Sergio, que me interesa mucho que sepan. Y aquí lo tengo, nada más que lo anoté porque sí está complejo. Él tiene una certificación como entrenador Ebetri nivel 1 y 2. Y además, actualmente estás cursando el nivel 3 por la Federación Mexicana de Triliatlón. Además de que esto se homologa con los niveles 1, 2, 3 y 4 del CISET. El CISET, así es. En otros deportes se maneja CISET y en el Tratlón. Tiene 10 años que empezó a cambiar el formato de enseñanza para entrenadores. Crea la Universidad del Tratlón, que es lo que está ahorita llevando la capacitación. Y muy bien, pero ¿por qué hago esta pequeña introducción? Porque Sergio junto con Eugenio, con Eugenio Chinmal, llevan y conducen uno de los clubes deportivos más exitosos y más antiguos de Veracruz, como es Veratrix. Entonces, bueno, con este pequeño preámbulo vamos a dar pie a una plática a lo largo de estos minutos que estaremos con ustedes. Que de antemano les agradecemos y nos den la oportunidad de estar ahí en su bar con ustedes. Vamos a hacer un poco de bicicleta, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Sí, déjame cerrar esto. Lo que no sé, ah, no, el tuyo no está, la mía sí está lista. Ah, perdón. Voy a subir un poco. Las ajustamos. Pero bien, a ver, Sergio, vamos a platicar un poco. Primeramente, de tu carrera, sabemos que tú empezaste en la natación. Sí. Este, y que pues básicamente eres licenciado en Derecho, pero que te especializaste en todos esos temas deportivos. Platícanos un poquito de esto. Bueno, como la mayoría de los atletas que se sienten más inspirados por el deporte que por la parte educativa y no por eso restarle importancia. Empiezo como nadador desde muy joven, a los cinco años. Me empiezo a interesar mucho la natación, me meto. Conozco el teratlón a los nueve años. Muy nuevo el deporte. Sí, muy nuevo el deporte aquí en México. De hecho, es un deporte de 30 años aproximadamente de existir. Lo conozco, escuchaba de los hermanos Chimal, de los hermanos Salas, de Marco Sánchez, atletas de muchos años. Y bueno, me aparto un poco de la natación, dejo un poco el deporte unos meses. Un primo me invita a practicar teratlón precisamente con Eugenio Chimal. Lo conozco en el 2001 y a la fecha, bueno, seguimos siendo muy buenos amigos. Empiezo como atleta juvenil. Tenía la cualidad de ser un buen nadador. Eso nos facilitó mucho las cosas. No era un buen corredor, entonces trabajamos mucho sobre eso. Desafortunadamente me llegó mi etapa de ser mejor corredor dejando de ser profesional y empecé a correr mejor. Pero bueno, no siempre... Suele pasar. Suele pasar. Sin embargo, bueno, practiqué como juvenil, estuve como profesional cuatro años a nivel nacional. Y me interesó mucho aprender más allá del deporte que practicaba. Me inscribo a las certificaciones de CISET, el último CISET que hubo de teratlón. Como formación personal, se abre la oportunidad de trabajar con Eugenio, con un grupo de adultos. Empiezo con adultos, empiezo después con niños. Va creciendo. El grupo fue creciendo en número. Cuando yo empecé con él, éramos ocho o nueve personas. Actualmente aquí en Jalapa somos 70 integrantes del equipo. ¿Estamos hablando ya concretamente de Veratrix? De Veratrix. Ok. O sea, ¿veratrix hace cuántos años empieza entonces? Veratrix empieza hace 20 años con Eugenio Chimal y con Jaime Chimal. Ajá. No tenía nombre del equipo. Empezó como muy relajado, con amigos. Empezaba Crisanto, Grafaldos con ellos. Empezaba Melody Ramírez. Muchos trasletas que ahorita ya no están. Pero era un grupo de amigos que se reunían, salían en el bici juntos, corrían juntos. Y no había una estructura como equipo. Yo los conocía de... Eran famosos. Ya eran famosos. Crisanto, digo, hasta la fecha sigue siendo una figura muy representativa y emblemática aquí en Veracruz. Ok. ¿Y luego? Empieza a estructurarse más. Empiezan a ver que hay más gente interesada. Muchos nos empezamos a involucrar. Va creciendo. Hay que empezar a crear una estructura de entrenadores. Actualmente aquí en Jalapa somos cuatro entrenadores que estamos a cargo del equipo. Está entre ellos Eugenio, está Jonathan Ramírez, está un chavo que se llama Roberto que nos apoya con la bicicleta. Y nos tenemos que dividir las labores porque ya atendemos desde niños, cinco, seis años que quieren aprender en adelante. O sea, no hay límite para aprenderlo. El entrenamiento va cambiando, uno es más lúdico, el de los niños tiene que ser divertido, dinámico. Y bueno, conforme va creciendo la persona ya decide si lo quiere hacer recreativo o lo quiere hacer profesional. Oye, Sergio, pero a ver, por un lado está tu desarrollo profesional, cómo has venido creciendo. Me parece que hay una etapa de pausa en tu vida, parece que nadando en una alberca te cortas y eso te generó algún problema, alguna infección. Sí, hay por ahí que te aleja momentáneamente de todo este mundo deportivo, ¿no? Me aleja, pero más apreciarlo todavía más. Así es, en el 2014, previo a ir al mundial en Edmonton, Canadá, ya teníamos todo preparado, estaba entrenando, en una vuelta de campaña me abro el dedo con un filo que había en el carril. Lo más sencillo fue poner una vacuna, desconocía los riesgos que, como muchos, desconocemos los riesgos que hay en vacunarse así porque sí. Me crea una reacción que se desencadena en un síndrome que se llama Guillain-Barré, que es la pérdida de la mielina, de los nervios, todo el recubrimiento del nervio lo perdí. En ese momento yo no sabía, me pide a competir, ya no tenía mucho control muscular, ni movimientos finos, no podía cerrarme un cierre, no podía tomar los cubiertos para comer, pero yo suponía que era algo pasajero. Pasajero y tal vez el estrés de la competencia, ¿no? Voy, compito, tuve una falla mecánica en la bici para la segunda vuelta de ciclismo y se suspende mi competencia. Que ahora doy gracias que haya sido así porque si hubiera continuado, tal vez me hubieran tenido que intervenir allá, internar incluso en un hospital. Regresamos a México, mi esposa y yo, le digo, ¿sabes qué? Tengo que ver a un neurólogo, voy a ver a un neurólogo. Me hacen los posibles diagnósticos, me internan, me hacen las pruebas de líquidos de polorraquídeo, me sacan muestra de la columna y dicen, bueno, si tienes Guillain-Barré, esto no tiene cura, es una enfermedad autoinmune, tu cuerpo la produce, tu cuerpo se recupera. Pero la única manera de que no siga avanzando es poniéndote inmunoglobulina y un tratamiento para frenar. En todo caso, hubiera podido tener un paro cardiorrespiratorio, aunque le agradezco al deporte que no haya sido así. Llego con un neurofisiólogo y me dice, ¿sabes qué? Yo no sé cómo llegaste caminando, te acabo de hacer las pruebas, tú ya no tienes nervios, tú ya no tienes nada con qué moverte, sin embargo, que llegas caminando y me dice que hace una semana competiste en el mundial en un montón. Incluso para mí fue sorprendente. El neurólogo me dice que en seis meses aproximadamente voy a poder empezar otra vez mis actividades poco a poco. O sea, regenerar de nuevo todo esto que se ha perdido en los nervios. Porque es un milímetro diario lo que se puede recuperar de mielina. Pero supongamos que si tuve una destrucción de un metro de mielina, serían mil días en recuperarme, son tres años. Entonces, pues, se me viene para mí el mundo abajo. El apoyo de mi esposa fue incondicional. Llevamos dos años casados en ese momento. Tomo tratamiento, bueno, de terapia en el Kreber, en el seguro. El tratamiento muy caro, afortunadamente tenía el seguro social de medicamentos menos de, no todo, una experiencia. En el cuarto mes, a escondidas me salgo de la casa con mi perro a correr. Mi esposa iba a trabajar. ¿Te quedas aquí descansando? Yo me quedo descansando, salía con mi perro. Empecé con uno, dos, tres minutos. Cuando olvida podía correr quince minutos, treinta minutos. Yo seguía sin decir nada porque me había hecho reposo. Reposo absoluto. Pero, pues, mentalmente uno dice, no, lo que yo hacía antes lo tengo que poder volver a hacer. Y, efectivamente, me pongo a entrenar. Poco a poco sí me empecé a fatigar más pronto que antes, pero... Tú no empezaste a hacerlo, lo empezaste a regenerar mentalmente sobre todo, ¿no? Así es. Eso me pasó en el mes de septiembre del 2014 y para marzo del 2015 yo ya estaba 80, 90 recuperado, compitiendo otra vez en traslones del circuito nacional. En el mes aquí no pasó nada, más que puras buenas experiencias y aprendizajes, ¿no? Pues, realmente esto es un ejemplo de vida. Digo, el deporte te saca adelante esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de siempre estar luchando, de siempre seguir y dar un extra, creo que, pues, fueron muy importantes. Digo, no sé qué haya dicho tu médico, pero nosotros desde aquí desde afuera podemos ver en ti un ejemplo de vida y que el deporte fue una parte trascendental. ¿Tú de dónde eres, Oriundo? ¿De aquí, de Jalapa? Eres jalapeño también, veracruzano. Pues, la verdad, como lo hemos venido platicando, son los veracruzanos como tú, como Crisanto, como Eugenio, como todos ellos, digo, al menos de los más reconocidos, que le dan lustre a nuestro estado. Pero, bueno, a ver, vamos a entrar un poquito más de lleno después de esta interesante experiencia de vida que nos acabas de platicar. ¿Qué es Veratrix? O sea, ¿quiénes lo conforman en cuanto ya a la parte de los atletas? Porque sabemos que ahí se engloban, pues, nombres muy importantes. Los logros que ha tenido Veratrix, o sea, ¿qué es lo que tienen vislumbrado para este club deportivo hacia el futuro? Bueno, como ya he visto como una empresa, que tiene misión, visión y valores, queremos ser un equipo que le brinde deporte, de terratón, a toda la comunidad que lo permita. Bien enfocado, porque pasa muchas veces que el entusiasmo supera a veces al conocimiento y no queremos que eso suceda, ¿no? Nos estamos preparando constantemente los entrenadores, tomando cursos, estamos estudiando de manera autodidacta todo el tiempo. Y, bueno, queremos atender a todo el que quiera, ¿no? Niños, llevar más que nada bien encaminados a los niños, que eso cuesta mucho trabajo. Creo que cuando lo pienso y lo digo en voz alta, me siento más adulto, pero sí cambian mucho las generaciones. Hay muchas veces menos compromiso por parte de algunos papás en su búsqueda por cuidarlos, los sobreprotegen. Y el terratón les abre la oportunidad de ser más independientes. Ok. Tienen que andar en bici solos, tienen que aprender a cambiar un ponche solos, tienen que salir a correr bajo nuestra supervisión. Salimos a correr al campo, salimos a correr a diferentes lugares, hacemos campamentos de altura. Entonces, el joven se tiene que volver autosuficiente en algunas cosas, ¿no? Este, Sergio, platícanos. Todos estos niños ustedes los entrenan como una, para que aprendan una nueva forma de vida, la disciplina, pero los entrenan para ganar, los entrenan para ser competitivos. Mentalmente, ¿qué es lo que a estos niños ustedes les infunde? Bueno, primero tienen que divertirse, disfrutar el deporte, conocer su cuerpo. No se conocen muchos y tienen que saber a qué vamos, ¿no? Exactamente. Tú le dices a ganar, a todos nos gusta ganar. No vamos a decirles, compite y solo el hecho por competir, ¿no? Por participar, ¿no? Es competir, divertirse y por añadidura van a venir los resultados, los buenos resultados. Siempre queremos que ganen. Tenemos históricamente, pues, una trayectoria de atletas olímpicos, panamericanos, centroamericanos, campeones nacionales. Entonces, no podemos separarnos tampoco de eso, ¿no? Sí los vamos enfocando y tenemos la facilidad de que muchos de ellos continúan, los niños los ven, es un ejemplo para ellos y quieren ser como ellos, empiezan a volver sus héroes del deporte. A ver, ¿ustedes tienen o han tenido dentro de sus alumnos jovencitos que ya han ido a competencias nacionales o internacionales? Sí, tenemos, bueno, primero estuvo Crisanto a sus 14 años, fue a su primer mundial en Madeira, Portugal, su primera experiencia mundial. Y ahí continuó. ¿A los 14 años? 14 años. Guau, ok. Actualmente, bueno, han pasado medallistas, estuvo Cuauhtémoc Martínez, María Luisa Valerio, estuvo Dunia Gómez Tirado, también, que estaba en la preselección para ir a Juegos Olímpicos en Beijing 2008, Melody Ramírez para ir a Beijing 2008. Hemos tenido, bueno, ahorita tenemos una muy buena, para que se le expresó una muy buena camada de atletas que tienen el objetivo de ir lejos, de ir profesionales e incluso ir a Juegos Olímpicos Juveniles, que son el próximo año en Buenos Aires. De hecho, esta es la competencia que platicábamos hace unos momentos, que es como la Olimpiada, pero para los jóvenes. Así es, son los Juegos Olímpicos Juveniles, así como hay Juegos Olímpicos de invierno, hay Juegos Olímpicos de verano, hay Juegos Olímpicos Juveniles, ¿no? O sea, es exactamente el mismo formato, pero para jóvenes, para jóvenes promesas, que, pues, ya nada, lo único que necesitan es que les abran las puertas y salgan con todo a competir, son. Tú estás entrenando a una dama para esta competencia, ¿no? Así es, ahorita tenemos la fortuna de que pertenezca al equipo Lucía Gasol, una niña que... ¿Lucía qué? Gasol. 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 Tiene apoyo de los papás, 100%, tienen una mentalidad muy neutral, la apoyan, la regañan, la tienen bien encaminada. ¿De qué edad es, Lucía? Acabo de cumplir 15 años. 15 años. 15 años. Ella viene de la natación, de entrenar con Mario Vázquez, que es un entrenador excelente, también de mucho prestigio aquí en Jalapa. La natación como que le gusta, pero quiso experimentar algo más, ¿no? Se pasa con nosotros al traslón, lo empieza a hacer por conocerlo, por compartir algo con su mamá que ya era trasleta, con su abuelo que ya es trasleta, y le empieza a ir muy bien. El año pasado califica a Olimpiada Nacional sin tener mucha preparación, a los tres meses califica. Llega a Olimpiada Nacional, queda en el lugar número 12, le cuesta trabajo en dominio de la bici, este año controla mejor la bici, queda en el lugar número, cuarto lugar, peleando el tercero, y lo que más nos motivó, más que el resultado de podio, fueron sus tiempos de parciales, nadó muy bien y corrió como la segunda mejor, fue la segunda mejor carrera de todo el evento, comparado con las más grandes. Entonces, algo que ella no practicaba, que era el correr, lo trae muy natural, y eso, bueno, hay que aprovecharlo y disfrutarlo, ¿no? Oye, oye Sergio, a ver, para todos nuestros amigos que nos están siguiendo en televisión y redes sociales, en la entrevista pasada hablábamos de un duatlón, que es correr, bicicleta y correr, triatlón es correr, nadar y bicicleta, ¿no? No sé si sea el orden. El orden es natación, ciclismo y carrera, ya depende de la distancia del formato que se esté manejando, porque para los juveniles, por ejemplo, para ella es un terreno super sprint, que son 400 metros nadando, 10 kilómetros en bici y 2.5 corriendo. El teratlón sprint son 750 nadando, 20 kilómetros en bici y 5 corriendo. Un teratlón estándar es el doble de distancia, es un kilómetro y medio nadando, 40 en bici y 10 corriendo. Y ya de ahí brincamos a las largas distancias que... Esas también tenemos quienes les gusta practicarlas, el medio Ironman, que es 1.9 kilómetros nadando, 90 en bici y medio maratón. Y ya el Ironman que es para... ¿Ahí en Veratrix hay Ironman? Ahorita no tenemos quienes estén practicando Ironman, pero sí hemos tenido participaciones en Ironman. Muy bien. Oye, el mayor logro que ha tenido Veratrix a nivel nacional o internacional que nos puedas platicar, que les puedas platicar aquí a nuestros amigos de la televisión. Ah, es que es muy subjetivo, ¿no? Porque muchos diríamos... Tú platicanos, los que tú consideres. Muchos diríamos que Crisanto es el mayor logro que tiene Veratrix porque, bueno, lo hemos visto en muchos lados, en Juegos Olímpicos en dos ocasiones, en Londres y ahorita en Río, medallista en centroamericanos y panamericanos. Sin embargo, bueno, también años antes, generaciones antes estuvo Melody y Dunia, que empezaron a abrir brecha con tres letras veracruzanas y nacionales, teniendo resultados históricos antes, ¿no? Quinto lugar en Panamericanos que nunca se había logrado con Melody. Y México empezó a resaltar como potencia ya de Perlón. Y eso abre el camino para todos los que vienen ahorita, pues fueron las figuras que fueron siguiendo, ¿no? Oye, ahorita acabamos de platicar de esta niña, ¿cómo dice eso? Lucía. Lucía, que va a estas Olimpiadas en Buenos Aires, en Argentina. ¿Qué panorama tú le ves a los jóvenes veracruzanos, a los talentos veracruzanos, digo, al menos en lo que el club que ustedes representan? Digo, si nos quieres platicar de un espectro más amplio de lo que le espera Veracruz en el 2018. Pues yo creo que vamos bien, acabamos de pasar al estatal de natación. No solo Lucía es parte importante. Tenemos a otros atletas, está Yamilet Medina, está Hugo Medina, está Rodrigo González, por mencionar algunos, está Naomi, incluso el ciclismo de montaña que también tenemos una parte del ciclismo de montaña. Ella también ya fue medallista en la Olimpiada Nacional del año pasado. Sí les gusta mucho sobresalir. Rodrigo González acaba de ganar ahorita en el Tercón de Sheikhal, primer lugar. Todos ellos ya tienen la mentalidad de buscar más y de ir por una medalla, si se hace o no se hace Olimpiada Nacional o lo que venga, ellos van por todo. Lucía es solo una como preseleccionada, está convocada para hacer preselección. Sin embargo, todavía tiene que dar marcas mínimas para demostrar que puede estar ahí. Tiene que empezar a competir en varios eventos y ganarse su lugar. Tiene que ganarse su espacio. Así es. Bueno, esto pasa como en Juegos Olímpicos, a veces gana el lugar, hablando de atletismo, lo gana Juan Luis Barrios, pero resulta que va Juan Carlos Romero en su lugar. El lugar es de México y al final le ponen el apellido con el atleta. Oye, Sergio, platícanos. Beratrix tiene mucha fama, está muy bien posicionada como marca. ¿Dónde pueden encontrar las oficinas o la manera de acceder? ¿Personas que les interese triatlón o simplemente practicar alguna de estas disciplinas que ustedes tienen? Actualmente estamos nadando en la alberca de la Díaz Mirón, que es una alberca que está en una escuela pública, la única escuela pública con alberca que yo conozco. Aquí en la ciudad de Jalapa. Aquí en la ciudad de Jalapa. Eso nos abre el acceso a ofrecer una natación un poco más barata, más económica. Es una muy buena alberca. No se va a comparar con otras instalaciones que tienen servicios extra, pero lo que nos interesa es la parte de agua, ¿no? Y con esa estar, estamos muy bien. Está en la calle 13 de septiembre, paralela a Díaz Mirón, que está en Los Berros. Ahí nos pueden encontrar de 3 de la tarde a 4 y media, todos los días. Y nos vamos moviendo lunes, miércoles y viernes. Corremos ya sea en el estadio, en la correr. Muy bien. ¿El ciclismo para niños en el parque Natura o en el libramiento? Oye, pero a ver, ¿qué edad se les...? Tú hablabas mucho de los niños, que creo y estoy convencido de que pues hay que, desde muy pequeños, hay que empezarles a fomentarles este amor por el deporte, la disciplina por el deporte. ¿A qué edad recomiendas que sea bueno para los papás que los den involucrar a sus niños de una manera ya constante en ese tipo de actividades? El niño no me preocupa tanto como el papá. El niño puede empezar a los 4 años y verlo como un juego. El niño que chapotea y se llama splash and dash, que mete uno al niño al agua y solo se moja, camina o medio brasea en el agua, uno lo saca en sus bicis estas de equilibrio y corre 20 metros. Para el niño no va a representar ningún riesgo, no hay... para él es un juego, porque está imitando lo que ve que hacen los grandes. Y muchos lo hicimos de niños, queríamos ser policías, bomberos, doctores y lo imitábamos, ¿no? Agarrábamos nuestra bici y pensábamos que éramos motociclistas, ¿no? A manera de juego no hay ningún riesgo para los niños. Los vamos llevando de la mano poco a poco. Sí, pero por ejemplo, a ver, yo quiero que mi hija estudie inglés. Entonces te dicen ahí, bueno, sí la puedes meter a partir de los 5 años y lo ves en una escuela, págase una colegiatura o una mensualidad y va la niña a partir de los 5 años. Para entrar a una escuela como Veratrix, a partir de los 4 años pueden ir a jugar. De una manera más disciplinada, más constante que te ibas a ver, ya tienes que hacer esto de una manera constante, a partir de qué edad ya lo recomiendas. Que mentalmente tengan esa estructura. A los 12 años ya empiezan a tener un enfoque más competitivo. Algo que tiene el Treslón es que hasta los 12 años a todos los premian con el primer lugar. De alguna manera algunos dirán lo demerita el primer lugar y no, porque no crean niños conflictivos por competitividad, ¿no? Sí lo pueden hacer, pero todos son primer lugar. Qué bueno que lo hicieron hasta aquí. Y también nos frena mucho a los entrenadores y a los papás, ¿no? A ver, me parece que ya se nos terminó el tiempo, nos están platicando aquí que ya se nos fue nuestro programa. Sí, bueno, es que puede ser muy largo. No, la verdad, muy interesante la plática, esperemos que les haya servido para conocer uno de los clubes deportivos más representativos de la capital veracruzana y del estado de Veracruz. Uno de sus integrantes nos acompañó el día de hoy, sé que te agradecemos muchísimo esta plática que nos has dado, esperemos que les haya ilustrado a nuestros amigos y pues que sigan los éxitos ahorita en el 2018 y todo lo que tienen planeado y proyectado se cumpla. Claro, muchísimas gracias. Nosotros seguimos trabajando, no hemos dejado de trabajar, nos preguntan días festivos, ¿entrenamos el 24 de diciembre? Sí, entrenamos el 24 de diciembre 31 también. Cuando tocan vacaciones para la mayoría de las personas, para nosotros es entrenar al doble porque hay más tiempo, ¿no? Así es. Pues un gusto. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias amigos, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan ustedes un excelente día. Nos vemos pronto. Reconociendo todas las voces.